Hola a todos, empezamos ya la segunda parte de la sesión de hoy. Primero un comunicado, ¿a alguien se le ha perdido un móvil que es este? Por favor, acercaros por aquí para recogerlo, si es el vuestro. Y como decía ya, comenzamos con una charla muy especial para nosotros. Estamos hablando hoy de futuro y con quién mejor que con Juan Yorca, que en el día a día trabaja con niños para mejorar la alimentación infantil. Así que un fuerte aplauso para Juan Yorca. Buenos días. ¿Dónde tú me sientas? ¿Aquí? Bueno, ¿cómo estás Juan? Bienvenido. Gracias Bea, gracias por dejarme venir. Bueno, me encanta tu camiseta, cuéntanos un poco más de lo que quieres comunicar con esto. No, no, simplemente que te quedes con lo de arriba o con lo de abajo, lo que tú consideres. Fenomenal. Bueno, Juan ha estado en nuestra red durante mucho tiempo, pero no habíamos conseguido que se sentara con nosotros y tenemos muchas ganas. Para los que no lo conozcáis, él lleva 24 años trabajando en mejorar la alimentación infantil. Él dejó su sueño por ser un gran chef para convertirse en el mejor chef para los niños. Y ahora vamos a hablar de esto que es tan importante, la alimentación infantil. Cuéntanos un poco por qué viraste tu carrera, tu futuro, hacia uno que se volcase específicamente en mejorar la alimentación de los niños. Pues mira, ahí creo que cuando... Está muy bien cómo has formulado lo que dije en su día. Porque, claro, yo en su día dije que quería dejar... O sea, dejé de ser mi sueño de ser un gran chef para llevarme a los niños, ¿no? O llevarme a la colectividad. Y ahí dije, bueno, sí. Ahora mismo, a día de hoy, después de 10 años, pienso, ¿por qué la colectividad no puede ser un gran chef igual? Al final estaba como muy claro que ser un gran chef parecía que estaba incluido en la restauración únicamente y la restauración colectiva como que eso no entraba, ¿no? La principal motivo es porque ya de por sí la alimentación creo que juega un papel vital en la vida. Sobre todo hoy que estamos hablando solo en el mundo de la alimentación en general. Pues te va a hablar de deporte, pues a nivel mental, pues a de muchas cosas, pero todos comemos todos los días varias veces al día. Entonces, la alimentación juega un papel tan grande que desde como adultos y la tendencia que tenemos, las costumbres en nuestro país, etcétera, ya no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, creo que si no empezamos a las futuras generaciones a educarles de una manera diferente a la hora de comer y relacionarse con los productos, relacionarse con ese momento de tu día a día, estábamos perdiendo mucho en salud. Y creo que todos sabemos que perdemos en salud cuando comemos mal, ¿no? Entonces, dejé de lado lo que creía que era mi forma de entender la restauración, que era meterme en un restaurante a irme con los niños en pro de conseguir cambiar conciencias a la hora de cómo alimentar a un niño o a una niña, sobre todo en nuestro país. Sí, con los niños y con sus familias, porque tienes redes que alcanzan miles de hogares y muchas familias te siguen en tus redes sociales para escuchar tus consejos, ¿no? Entonces, el poder de influencia es increíble. ¿Qué le recomiendas en tus redes? A ver, es verdad que la influencia que llego a tener, no soy consciente a día de hoy. Yo no soy consciente de ella, solo cuando andas por la calle y te paran cada dos metros es cuando eres consciente de hasta dónde puedes llegar a influir en la gente, ¿no? Y luego el agradecimiento que recibes de las personas que han cambiado la alimentación en sus hogares. Al final, mi único propósito es intentar hacerles ver que lo que nosotros hemos hecho hasta ahora no quiere decir ni que esté bien ni mal, simplemente es lo que hemos aprendido, lo que nos han educado o hacia dónde hemos sabido hacerlo. Y ahora hay una tendencia diferente, tenemos nuevos estudios, tenemos nuevos conocimientos. Entre todos vamos a ponernos en valor y vamos a poner sobre la mesa y sobre eso vamos a trabajar. ¿Desde dónde vamos a trabajar? Desde diferentes ámbitos, como puede ser la industria alimentaria en este caso. Pero, primero de todo, vamos a trabajar desde el hogar. Ahí en el hogar es donde nace todo. Luego de ahí veremos cómo se extrapola todo eso a diferentes ámbitos. Hoy tenemos aquí a muchas empresas de alimentación que también colaboran con personas como tú para potenciar sus productos. ¿Cómo crees que puede surgir la colaboración entre empresas, industria? ¿Cómo pueden usar esas marcas el poder de influencia nuevo que se ha creado en redes? ¿A través de una persona que trabaja en redes sociales, por ejemplo? ¿Te refieres? Bueno, creo que primero, siendo la persona que trabaja en redes sociales honesto consigo mismo con el mensaje que da. Si yo vendo un mensaje de salud y de cuidar toda la parte de lo que tiene que ver con la sostenibilidad, no solo a nivel de agricultura, pesca, etcétera, sino con nosotros mismos a la hora de comer, no puedo ser incongruente con mi mensaje con la empresa que me está contratando y estoy dando visibilidad a esa empresa. Entonces, primero, la primera responsabilidad recae sobre mí. La segunda, yo diría a la industria y a las empresas que también hagan un filtro correcto de con quién, a quién se acercan y con qué mensaje quieres conseguir con eso. Es decir, yo sé que puede tener mucha relevancia el contratar a X persona a nivel internacional o a nivel nacional para que dé visibilidad a tu producto, pero obviamente entiendo que tú quieres las ventas de ese producto, pero ese producto tiene una repercusión en la salud del planeta o en la salud de uno mismo como sociedad. Entonces, a la industria yo le diría que o a las empresas que tuvieran también un poco de conciencia en esa parte de cómo repercute esa publicidad que hacen en esa persona y hacia qué público va dirigido sobre todo y desde el área de comunicación que filtren un poco. A mí me han llegado muchas propuestas laborales de dar a conocer marcas que están en la otra kilómetros de lo que es mi mensaje. Entonces, como, no, es que nos encanta tu trabajo y te seguimos, no sé qué, no sé cuánto, queremos que publicites nuestro producto. ¡Guau! Pero si yo hablo, yo estoy criticando tu producto todos los días, ¿no? Entonces, ese filtro creo que también tendrían que tenerlo. Al final yo creo que de lo que se trata es de tener un impacto en el mayor número de personas, afectar positivamente la calidad de su vida. Entonces, cuando hablamos de cambiar hábitos, estamos entrando en un conflicto, pues a veces con nuestra identidad, con nuestra cultura, con lo que has dicho tú, con nuestros recuerdos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos jugar un poco ahí para potenciar lo que estamos hablando hoy, una alimentación más saludable y sostenible, pero que esté también alineada y que no dañe eso que nos gusta tanto? A ver, no tiene por qué estar reñido el disfrutar de comer con el tener una mejor salud o mejor sostenibilidad. Simplemente creo que primero hay que ser conscientes y consecuentes de lo que estamos consumiendo. Entonces, siempre va a haber una oferta mientras haya una demanda, ¿no? Si el consumidor pide algo, va a haber esa oferta ahí en el mercado. ¿De quién es la responsabilidad? ¿Del consumidor que la consume o de la oferta que existe? Pues creo que las dos partes tienen que llegar a un equilibrio. Yo, como empresa responsable de que ofrezco una oferta en el mercado, ¿qué puedo hacer? ¿Dejar de ofrecer esa oferta? ¿Mejorarla? ¿Revaluarla? ¿Reinventarla de alguna manera para que sea más sostenible? ¿Para que sea mejor para tu salud? Bueno, esa es una opción. Que luego esa oferta que tú lanzas al mercado no tiene una demanda, porque al final hay muchas empresas que contactan conmigo y he hablado con muchas empresas diferentes, donde es cierto que reformulan productos, luego ese producto que han reformulado no se vende igual que el original y lo vuelven a retirar, porque la demanda no existe. Lo entiendo también esa parte. Pero creo que lo primero de todo tiene que primar la salud frente a todo lo demás. Obviamente hablo desde mi sector, pero la salud está por encima de todo para mí. Cuéntanos, ¿qué haces con los niños en el día a día? ¿Cómo alimentas tú en Valencia Montessori School, que además es la primera escuela con la certificación de Slow Food? Cuéntanos, ¿en qué consiste esa alimentación ideal a la que nos gustaría llegar? Bueno, desde la escuela lo que hemos intentado es dar la visibilidad a nivel nacional y lo hemos conseguido. Y podemos trasladarlo, incluso ahora asesor a muchos colegios en España, durante seis años ya que iba asesorando muchos colegios y fuera de nuestro país. Porque he podido o se ha podido ver que en un centro escolar no implica comer diferente o comer... Por ejemplo, en nuestro centro escolar no damos carnes ni lácteos, sino porque está en contra de la carne ni lácteos, sino porque creo que es un producto que ya se fomenta mucho en los hogares. Por lo tanto, yo voy a darte más legumbre, más pescado, más huevo y muchísima más fruta y verdura en un centro escolar para educar el paladar del niño o educar a nivel de educación alimentaria en ese sector. Entonces, si yo puedo eso trasladarlo a un centro escolar, con todo lo que tiene costes, con todo lo que tiene sabores, texturas, los niños aceptan o no, eso puedo trasladar a otros centros escolares donde parece que prime más el que los niños coman sí o sí frente a lo que están comiendo. Entonces, es trabajar con ellos desde todas las áreas, desde la educación, desde bien pequeñitos, desde el huerto, desde el compostaje, desde la sostenibilidad, el por qué estoy comiendo más legumbre y no por qué estoy comiendo tanta carne, por qué estoy comiendo, no sé, más fruta y verdura y tanta fruta y verdura en mi día a día y eso, qué repercusión tienen sobre mí. Es trabajar en todas las edades desde diferentes áreas, creo. Ese es el fin. Al final es volver a la cocina de nuestras abuelas, no muchos platos de cuchara, pero ya no existe el tiempo en las casas para cocinar, ¿no? ¿Cómo jugamos con ese nuevo estilo de vida en el que tenemos menos tiempo para dedicar a esos platos? Eso es complejo. Al final aquí es donde la innovación obviamente hará que todo sea un poco más fácil, ¿no? Creo que desde utensilios de cocina hasta productos, hasta cocciones, hasta empresas que sacan ya productos ya procesados, que no quiere decir que un procesado no tiene por qué ser malo, ¿no? Que se habla mucho últimamente de los procesados, ultraprocesados, ¿no? Un procesado no tiene por qué ser malo, todo lo contrario. Entonces, creo que tenemos que ver en qué sociedad vivimos, qué ocurre a nivel social en cuanto a conciliación familiar, conciliación laboral, todo eso, cómo repercute nuestro día a día y ver cómo podemos mejorar todas esas áreas. ¿Yo puedo dedicarle mi día a día a cocinar unos garbanzos durante tres horas? No puedo, quizás, ¿no? Entonces, vamos a ver qué opciones tengo en el mercado para poder cubrir esa demanda o esa necesidad y yo quiero consumir garbanzos porque es bueno para mi salud. Todo eso creo que la industria tiene un papel importante en función de la innovación, de cómo podemos llevar eso a un hogar para poder dar libertad, seguir viviendo y pasar tiempo con tu familia o tu ocio o tu pareja y que la cocina tampoco nos quite todo ese tiempo, ¿no? Creo que cuadrar todo eso es lo complejo. Sí, es bastante complejo, por eso tenemos que jugar con la innovación para que esas soluciones sean bastante convenientes y realmente lleguen a millones de hogares, que es lo que queremos. Bueno, si tuvieras que expresar un sueño de cómo te gustaría que fuera la alimentación en el futuro, ¿qué dirías? Qué pregunta, ¿no? No lo sé, no te puedo decir cómo me gustaría. Sí que me gustaría que, obviamente, todos entendéramos cada sector de la alimentación que papel juega en nuestras vidas, desde el agricultor hasta el apicultor, hasta el pescador, da igual, el área de la alimentación que conlleva eso, el precoceso que tiene en su día a día, en el nuestro y cómo todos formamos como un conglomerado. Luego eso, si llegamos a trasladarlo, me gustaría que, obviamente, se consumiera mucho más fruta, más verdura, mucho más producto de origen vegetal. Creo que todo eso ya se está haciendo, ya se está hablando mucho sobre esto, cómo influye en nuestra salud y va a influir a largo plazo y está influyendo ya en patologías, en enfermedades crónicas no transmisibles, todo lo que tiene que conlleva el consumo de ciertos alimentos y reducir ese consumo y aumentar otros. Pero, principalmente, no sabría decirte cómo me gustaría. Sí que sé, por ejemplo, que yo voy a tener un proyecto nuevo a Valencia para 2022, de algo que en Valencia no existe a nivel de restauración, donde va alineado a mi pensamiento. Pero no sé decirte claramente cómo me gustaría en un futuro. Desvelanos un poco más. No, no pretendía decir nada. Bueno, va a haber un concepto de restauración, si visitaba bien, ahora en 2022, donde a día de hoy en Valencia no existe ese concepto de restauración y está enfocado, obviamente, a que tú puedas ir a disfrutar sin perder de vista el comer y tu salud. Bueno, pues eso nos gusta, la alimentación saludable y sostenible, pero que esté rica, lo principal. Muchísimas gracias, Juan. A vosotros, un placer. Encantados de tenerte. Un aplauso para Juan. Gracias.